Noé, debut con el pie derecho para el Bomba del Junior Club. Contanos cuál fue el resultado de la victoria en el hockey femenino el domingo pasado. Sí, Santi, la verdad que empezamos con el pie derecho y la victoria fue súper importante para nosotras. Y bueno, fue 3 a 0 ante Figuera, dos goles de Muriel Durruti y uno mío. ¿Cómo vivieron este partido teniendo que fue muy importante para ustedes y era el resultado esperado? Sí, la verdad que sí, fue un resultado súper esperado. Veníamos buscando hace dos años este resultado y bueno, la verdad que este año se nos dio. Además de la primera división jugaron las dos escuelitas, los dos grupos que conforman la escuelita de hockey de Junior. Contanos cuáles fueron los resultados de las chicas. Bueno, las chiquitas componen novena y décima, la décima perdió 11 a 0 y la novena salió 3 a 0, perdió también. También el Junior cuenta con una quinta división, pero esta misma no jugó en Figuera, ¿por qué? Bueno, la quinta división sí, tenemos esa quinta división, pero no la pudimos presentar debido a que Figuera no cuenta con esa categoría. Y esta especialidad de Junior también se completa, se plantea en la quinta con chicas que vienen a jugar de carreras. ¿Cuándo entrenan y por qué vienen desde dicho pueblo? Bueno, vienen a jugar con nosotras porque ellas tienen esa categoría y no pueden entrar en la liga porque tienen una sola categoría. Y a nosotras justamente no hace falta esa categoría, entonces bueno, ella viene y se acoplaron con nosotras. ¿Cuándo y dónde será la próxima fecha y cómo se preparan para la misma? Bueno, la próxima fecha es el domingo que viene, es ante Ítalo de Wilray y la verdad que bueno, estamos ansiosas y esperamos que el resultado sea positivo como el del domingo pasado. Felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a vos Santi y dejame agradecer a los papás de las nenas que fueron y nos alentaron y la verdad que estuvieron súper de día con nosotras.